A través de la Acción Católica Argentina, Agri y la Universidad Católica, esta semana se realizaron diferentes actividades en conmemoración del centenario del nacimiento del siervo de Dios, Enrique Shaw. Hace cien años del nacimiento del siervo de Dios, Enrique Ernesto Shaw, esta misa se ha convertido en un sacramento esperado para dar gracias a Dios por la bella y agraciada vida de un laico que gastó sus días en traducir la vida del espíritu recibida en el bautismo y la confirmación. Para contagiar la alegría de la salvación de Cristo en la iglesia y en el mundo. Bueno, hemos estado celebrando el cumpleaños número 100 del siervo de Dios, Enrique Shaw, después de una semana de preparación y de mucho tiempo de estar preparando este acontecimiento de gracia, de alegría para las organizaciones, donde Enrique sembró su vida y con tanta generosidad se entregó al servicio de Jesús. Y bueno, hemos celebrado esta fiesta linda de la fe, de la fraternidad, de la vocación y del servicio de este hermano nuestro. Definir a Enrique con una sola palabra sería injusto, porque Enrique es una figura multifacética. Pero a tu pregunta, ante la realidad que estamos viviendo, ¿qué nos puede decir o en qué nos ilumina la figura de Enrique? Yo diría una palabra, compromiso. Sí, creo que fundamentalmente este recuerdo y esta memoria agradecida de quien fue Enrique.